Capitán Paloma, tres gols para ti, el MVP del juego esta noche, ¿cómo te sientes? Oh, la verdad, recontento porque tuve la oportunidad de marcar tres ocasiones hoy y nada, estuve pregrupo porque la semana trabajamos muy bien y nada, tratar de hacer el trabajo de cada uno y mi trabajo pues hoy, todos los partidos es marcar y bueno, gracias a Dios, hoy se dio la oportunidad de marcar tres veces. So, before the game, the team was talking about winning this one because it was really important for the ambition and the club. What was your talk in the locker room with the players? What did you tell them? Bueno, hablamos en el locker room de la chance, de la chance matematicamente que tenemos para clasificar, ¿no? Y hablamos también de la motivación, que la motivación, si había chance de clasificar, tiene que ser la motivación la misma para poder alcanzar esa meta, ¿no? Y nada, eso fue lo que hicimos. Hablamos eso y eso fue lo que tratamos de hacer en el juego y salió bien. Bueno, bueno, hoy me siento mejor todavía, con más motivación, porque el juego pasado contra Floridian, bueno, primero es un juego importante, que sí, necesitamos ganar, y segundo, que el juego pasado fue un juego re difícil, que por desconcentración a los últimos minutos nos hicieron el gol, nos empataron. Pero ahora, la motivación está latente para ganar el juego. Entonces, ¿cuál es el score para ti contra Floridian en la próxima semana? Es weird, el score es 3-0. Perfecto, gracias, Faloma. ¡Chis! ¡Chis! Es muy bueno verlo con ese jersey. Finalmente, me gustaría decir, la primera palabra. Ah, me gusta. 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 Sí, me gusta. Pero se me gusta. Me gusta. Entonces, por supuesto, hay más rápida que puedo poner en ese toque. Pero, bueno, eso viene con los juegos, así que se va a llegar. Adam Chaty, jugador con la Academia durante el año, con el PDLFC Miami City durante el año. ¿Cómo te piensas, Adam? Estoy bastante feliz ahora mismo. Tenemos una gran victoria, 6-2. Solo quiero decir que estoy muy feliz. Queremos ganar, eso es lo que podemos hacer ahora mismo. Bueno, quizás no estamos calificando o todavía tenemos un poco de chance, pero intentamos ganar este partido y en el próximo partido vamos a ganar. Vamos a intentar lo mejor. Así que vimos que eres muy eficaz en el campo hoy, corriendo todos lados, de la izquierda a la izquierda. Adam, dos asistos para ti. ¡Gracias! Gracias, muchas gracias. Una vez más, intento mi mejor, intento ayudar a la equipo. Eso es todo lo que puedo hacer. Recuerdo que te dijiste que siempre querías ser profesionales. Hoy, estás trabajando muy duro para alcanzar este objetivo. ¿Qué tienes en mente para el futuro para ti? Desde ahora mismo, intento ir a lo más alto que puedo llegar. Tengo que hacer mejor y mejor durante los días y practicar. Es todo lo que puedo hacer desde ahora mismo, practicar todos los días y traer mi mejor. Así que, la próxima semana vamos a viajar a los Floridenses en el último partido de la temporada. ¿Puedes decirnos un poco más sobre este partido y cuánto es importante? ¿Cómo ves el partido? Este partido va a ser bastante increíble. Va a ser un gran partido. Cada vez que hemos jugado, hemos jugado desde el año pasado. Nunca hemos jugado, nunca hemos jugado. Así que va a ser un gran partido. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico? No, no, no. Justamos muy duro. Es todo lo que tenemos que hacer. Vamos muy duro todo. 90 minutos más. ¿Y el final de la temporada? Claro, perdemos. Quizás 2-0, diría yo. Gracias, Andam. Y buena suerte para el resto de la temporada.